Fui fanático de todo lo que eres tú En ti no había defectos ni problemas de actitud Hoy el calma me visita y no vio la luz Porque busco reemplazar ti y nadie es como tú Esta desonación me está matando Nada gano con estarte recordando Hoy fuera riendo, por dentro llorando El olor en mi cama y la foto en el cuarto Hoy voy a beber, hoy voy a olvidar Vuelto en la otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazar ti y no lo consigo Hoy voy a vivir, hoy voy a olvidar Vuelto en la otra copa que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Busco reemplazar ti y no lo consigo Como el antes de fring, te acabo mi Ooo! En la otra copa que no recordan Esta montaña En la otra copa que Mexale Y no he sentido, sino, sino, sino ¡Wow! ¡Wow! ¡Yo te quiero ver! ¡Que me pendejo desde aquí! ¡Oscérdate! ¡Acérdate! ¡Sin miedo! ¡Y es lo que me gusta de ti! ¡Ay es que no quiero! ¡Oye! ¡Que le comenga con su pelo! ¡Estás mega ahora! ¡Y yo loco por saber lo que esconde! ¡Sin cara de santa! ¡Y es que me le pego yo y empezamos el duelo! ¡Intercambiamos un par de palabras y le sigo el juego! ¡Abra los portones! ¡Se acuerdan de mis chorrecabrones! ¡El que canta bonito en toditas las canciones! ¡El desde que arrancó se fue a la internacional! ¡El del flow único que lo pone a mamar! ¡Me caigo y me levanto! ¡Y por Dios santo! ¡Que si joden conmigo lo parto en cuatro cantos! ¡Dime los infos! ¡Te fuiste lejos con el ritmo! ¡Con estos bigans si los pongo a mamarme el chimbo! ¡De lunes a domingo me mantengo preso! ¡De tanto que estoy viajando voy a comprarme un tren! ¡¿Por qué?! ¡Porque estoy cansado de la fucking aduana! ¡Cansado de que me estén tratando como les da la gana! ¡Yo tengo mi lana! ¡Yo tengo mis contables! ¡Si no te caigo bien lambe bicho no me hable! ¡Yo no tengo culpa de mi éxito! ¡Yo no tengo culpa del flow que tengo yo! ¡Yo no soy político como tú! ¡Yo no soy hipócrita esa no es mi actitud! ¡Yo no te puedo saludar si hablas mierda de mí! ¡Yo no soy un billete sin así que arranque por ahí! ¡Me voy bien! ¡Porque me jodí pa' lo mío! ¡¿Por qué?! ¡Porque sin querer me hice mal loco! ¡Ay ya no se me hace sentir! ¡Me encanta esa fracaso ciudad! ¡Que tiene esa chanel! ¡Que se burra y te mata! ¡Ese aroma que me arrebata! ¡Ella vive la vida en la nana! ¡Uy se vive en amor y… ¡Uy se quiere ese burra y te mata! ¡Ese aroma que me arrebata! ¡Ella vive la vida en la nana! ¡Uy se vive en amor y… ¡Venga la estrella que te cojiste… ¡Gracias! 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 ¡Pues el mundo! ¡Pues el mundo! ¡Pues el cielo! ¡Tocame el cielo! ¡Tocame el cielo! ¡Tocame el cielo! ¡Tocame el cielo! ¡Yeah! One, two Dale Okay 드 wrapped up Yo, lo tengo paseao' y tu lo sabes pana miyo Jode concealme Yo, jode conmigo y sale pa´l tío Me eres cabrón tu de mordillo Porque estas pelao' y yo estoy miyo Ya no me llaman por mi nombre, me dicen cash Por eso va a la compa, le da res Como en el basque, de Mayita a Chas Donde quiera que yo piso, me persigue flash Yo quiero una bulla para ustedes, vengo a la gente linda de Singapur Maestro, seguidas Soy la de la más cabrona, y tú eres un trabón Con distribución propia, ahorita el flow Yo ando al chile, yo no me enojo Te deje falta, I'm so Y tú miras mi nombre, no me llaman Y dime que tú quieres hacer Buscó la funda, no jodas conmigo No te confundas, la compa murió Y le dicen la difunda Yo me convertí en FM A la cuenta de tres, yo quiero una bulla Y toda mi gente de El Salvador, la gente linda que está con nosotra esta noche A la cuenta de tres, una bulla Por diez segundos que se escucha en mi isla, en Puerto Rico Porque la gente de El Salvador lo hace mejor Una, dos y tres ¡Una Liga! Oye, acaba de romper el récord la gente en Salvador ¡Una Liga! Ya no quiero un hinten Derrame a Rodrigo En el PP, en el circuito jurore ¡Nos quieren venir! ¡Felicario de las galera, Kikia!